Ya está el proceso de declarar zona natural protegida. Ya inició el proceso legal y se están cumpliendo los términos para, antes de que concluya el gobierno, se declare zona natural protegida. ¿Eso cuándo podríamos saber? ¿Cuándo sería? Ya se están haciendo las consultas, todo lo que establece la ley y yo espero que para principios de septiembre.